Hola, hola, hola mis niñas y niños grandes. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Espejito y esto es Legoladas. Recordaros que si aún no os habéis suscrito, este es el momento. Podéis hacerlo pinchando aquí. Si activáis la campanita os avisaremos con cada estreno del canal. Y además nos podéis seguir diariamente en redes. Instagram, Facebook o TikTok. Todos los días os pondremos fotitos y contenidos de eso que tanto nos gusta. Que son los juguetes antiguos, modernos, muñecas Lego. Y sin más, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es, como no, nuestra querida Nancy de Famosa. Que sé que a todos os gusta mucho. Y hoy traemos, puesto que hace mucho calor y estamos en veranito. Un conjunto que es de mis favoritos, que es el modelo en el jardín. ¿Por qué este conjunto es de mis favoritos? Pues porque es un conjunto muy favorecedor. Muy típico de finales de los 60 y de hasta mediados de los 70. Tiene mucho colorido. Un estampado que favorece mucho a la muñeca. Y además lo tuve de pequeña. De hecho, esta versión que veis aquí, esta con estas flores tan grandes. Es el conjunto que yo tuve de niña que aún lo conservo. Este conjunto empezó con la muñeca. Porque empezó en los primeros catálogos. Ya se veía la primera versión de este modelo. Y después se ha ido versionando y se ha ido haciendo en otras telas. Y con alguna pequeña diferencia hasta mediados de los 70. Por lo tanto, pues es un conjunto que ha tenido muchas variedades en estampados. Y hoy os vamos a enseñar muchas de ellas. No me atrevo a decir todas porque eso es imposible. Porque siempre te sorprende una nueva versión que aparece por ahí. Puesto que además fue de mucho tiempo. Yo diría que junto con el Buenas Noches y con el Primavera. Es el conjunto más versionado de Nancy. En fin, el conjunto consta de un top que lleva como un volantito debajo del pecho. Lleva un volantito hasta la cintura. Es crop, muy de moda hoy en día. Y además lleva un pantalón bajo de cintura y acampanador. También os suena, ¿verdad? Sí, la moda va, viene y así es. Entonces, bueno, lo que cambiaríamos hoy en día quizás sean los estampados, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis cómo era este conjunto de gracioso con este pantalón de campana. Se acompañaba de unos zapatos de botón. En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos venía además con una diadema de flores muy hippie, muy típica también. Y también en algunos casos, no en todos, se acompañaba con unas tijeras de podar que son estas tan graciosas. Este conjunto también tiene unas variedades, luego os enseñaré en versiones más posteriores con el tema del lacito este que lleva adelante. Pero bueno, aquí tenéis los primeros. Este que es, yo creo que es la primera vez que aparece en catálogo, creo que es con este modelo. Este otro es un modelo menos visto, pero es el que yo tuve de pequeña y a mí me lo regalaron en un truso de Nancy. Entonces venía la Nancy con el conjunto deportivo y luego traía el vestido de otoño y este conjunto lo traían aparte en la caja para poder cambiar a la muñeca. En este caso venía solo el conjunto, no venía ni la diadema ni venía la tijera de podar. Por eso os digo que son accesorios que no siempre venían y depende también de qué año y tal, incluían el accesorio o no lo incluían. Y luego tenemos el más común, el que se ve más, el más fácil de conseguir es esta versión en verde con estos cuadraditos que me parece preciosísima. Y además, esto quizás lo hayáis visto menos, esta tela tiene otras dos versiones que son en amarillo y en azul celeste. Comentaros también que estas telas se compartieron en muchos casos con el modelo Primavera y también con el Maxi Húngara y quizás con algún volante, con algún accesorio en algún otro conjunto. Entonces, bueno, pues son telas que os sonarán. También en el pintora, en los blusones del pintora, muchas veces aparecen algunas de las telas de las que vamos a ver hoy. Y además os las enseñaremos en próximos vídeos. Deciros que os voy a enseñar más de esto. Tengo aquí para ir haciendo cambios e ir enseñando otros conjuntos. Y para que sea lo más completo posible este vídeo, tengo que dar las gracias a mi gran amiga Almudena, quien me ha prestado algunas muñecas y algunos conjuntos para poderos yo traer un vídeo más completo. Bueno, ahora os voy a enseñar otros modelos. Aquí tenemos otras versiones diferentes de este conjunto en el jardín, que son estas dos variantes de tela con rayas en vertical y muchas florecitas entre medias de las franjas. Aquí como veis, este por ejemplo no trae lazo y este sí trae lazo. En algunos casos veremos también que el lazo en lugar de estar en el centro está ladeado. Este por ejemplo está ladeado. Y también tenemos los modelos que lucieron las nances negritas que también llevaron este conjunto. Y eran los modelos en rojo. Este es el que más habréis visto, que tiene la flor un poquito más grande. Este viene sin lazo. Y luego tenéis este que es una versión menos vista, que es en rojo también, pero con la flor más pequeñita. Estas son las dos versiones en rojo. La verdad es que a las negritas les queda genial este conjunto. Me gusta mucho. Y ahora vamos a ver ya las últimas versiones que tengo para enseñaros, incluso las últimas, las más modernas. Las que ya llegan pues a mediados de los 70. Pues aquí os enseño estas difíciles de encontrar versiones de este mítico conjunto de Nancy en el jardín. Que son pues estas dos versiones en color azul turquesa y rosita. Que es una tela que también la habréis visto en algún conjunto del Maxi Húngara en otras tonalidades. Bueno, pues aquí tenéis también que se hizo en el conjunto, en el jardín. Y que me parecen monísimas. Y luego ya tenemos estas últimas que son también difíciles de encontrar. Y además es que fijaros que os puedo traer hoy y enseñaros dos versiones distintas de este modelo. Una en tonos verde y otra en tonos naranjas y rojos. Aquí como veis lo que os comentaba del lacito en el top. Uno trae el lacito y el otro no trae el lacito. Y también os traigo esta otra versión que es muy bonita con estos lunarcitos. Y estas flores así grandotas de colorines. Y también no podemos olvidarnos de su hermanita Leslie. Que tuvo también su versión del conjunto en el jardín. Con alguna variante con el de Nancy. La cintura del pantalón era más alta. Y además en el top tenía una especie de volantito en el hombro. Pero también Leslie tuvo como no su versión en el jardín. Bueno pues ya están todas estas muñecas listas para disfrutar del jardín y del verano. Con este conjunto tan veraniego y tan fresquito. Espero que os haya gustado mucho. Contadme en los comentarios si conocéis estas versiones. Si conocéis alguna que no haya enseñado aquí. Que seguro que las hay. Todo lo que queráis sobre este modelo apasionante de nuestra muñeca. Y espero que os haya gustado. Que nos deis muchos likes. Y como no nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.